Dime que pasa mai, que ya no me llamas Será que todo te da igual, o que no me quieres mas Dime que pasa mai, que ya no me llamas Será que todo te da igual, o que no me quieres mas Dime que pasa que ya tu no me quieres llamar No me quieres hablar y me vienes a pichar Hombre, sacame de esta duda Contigo yo quiero, no quiero, rompo la granula Mami, yo soy tu papa y tu eres mi chula No se porque en la disco tu no te acostumbras Si cuando tu me resgudes tu vas Y cuando bailo llamo te disculpas Chica dame tu cuerpo, con perfecto movimiento Porque aquí yo ando suerto Vamos a bailarlo y olvídate de eso Chica dame tu cuerpo, con perfecto movimiento Porque aquí yo ando suerto Vamos a bailarlo y olvídate de eso No entiendo, no entiendo, porque me picheas Olvídate de eso y vente mami vamos a bailar No entiendo, porque me picheas Olvídate de eso y vente mami vamos a bailar Veréate mami, perrea, mueve la cintura chica lombera Ven y veréate morena, sanduquea Me gusta tu flow, mamita que espera Ven y suéltate pa' métete caliente Vámonos a fuego mami, deja que te inyectes Quiero provocar que tú no me sueltes Báilalo conmigo pa' que vea lo que sientes Veréate mami, perrea Mueve la cintura chica lombera Veréate mami, perrea, mueve la cintura chica lombera Ven y veréate morena, sanduquea Dime que pasa mai, que ya no me llamas Será que todo te da igual, o que no me quieres más Dime que pasa mai, que ya no me llamas Será que todo te da igual, o que no me quieres más Somos los sabios, sueño de grandeza Calil, Sosa, Calil Capimicenario, Marroneo Estudio Monserrate Sosa Andy Boy Somos los sabios Gracias por ver el video.